2.500.000 fieles en la romería de la Virgen de Zapopan. Autoridades reportan saldo blanco. Decapitan a cinco hombres en Ojuelos, Jalisco. Sus cadáveres fueron localizados en bolsas negras en una carretera. Marchan en favor de los animales. A asociaciones piden al gobierno acciones más contundentes para frenar su maltrato. Será el gobierno de Tlaquepaque quien realiza el peritaje a El Parian y el gobierno estatal. Un proyecto para su reconstrucción. Advierte la Secretaría del Trabajo sobre falsas promesas de empleo en Estados Unidos a través de redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Seis de la mañana con un minuto. Lunes 14 de octubre del 2024. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 19 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 27 con una jornada parcialmente nublada. Y es así con esta imagen que nos regala mi compañero Roberto Vázquez de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Como damos inicio a la primera emisión de Imagen Noticias. Nos da muchísimo gusto recibirle que tenga un excelente día y echarle muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana con el recuento de la información más importante para que inicie usted, no solamente la jornada, que inicie usted también la semana bien informado. Con récord de asistencia y saldo blanco, así fue como concluyó este fin de semana la romería de la Virgen de Zapopan. Fueron más de 2 millones de fieles los que estuvieron presentes en el regreso de la Generala a su basílica tras haber visitado cerca de 200 templos en el área metropolitana de Guadalajara durante los últimos meses. En algunos minutos le compartiremos los detalles sobre esta celebración religiosa designada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por lo pronto vamos a las calles de la ciudad con mi compañero Charlie Saucedo quien nos va a compartir cómo arranca el área metropolitana de Guadalajara precisamente esta jornada siempre con el reporte relacionado con la prestación de servicios públicos con las denuncias que usted nos hace llegar a través de redes sociales, a través de WhatsApp, en fin. Charlie, muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana y qué tal pinta hasta que comienza adelante? Buen día Ricardo, pues iniciamos con todo este lunes, inicio de semana porque ya nos encontramos aquí donde la semana pasada dábamos cuenta de un tremendo hache que estaba aquí por unas horas que había realizado el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, Siapa, y que el día de hoy pues ya tienen, pero mira, mira que parejito, que bonito está y la gente pues muy contenta de que hubiéramos cubierto este, esta nota, este espacio donde ya pueden circular con toda tranquilidad y seguridad. Aquí vemos la gran, el gran parche que pusieron, ahora sí que ya circulan los vehículos, los camiones. Muy, muy bien, Ricardo. Esa es la buena noticia como iniciamos este lunes aquí en Avenida Calixto, Quirarte. Esto, Charlie, así como se denuncia y se hacen públicas aquellas cosas que están fallando, aquellos temas que no están caminando muy bien, es igualmente importante pues consignar cuando las autoridades toman cartas en el asunto, dan respuesta a la ciudadanía y hacen la chamba que les toca hacer. Así que, por supuesto, el reconocimiento, claro, a las autoridades que realizaron este trabajo y el agradecimiento también a las personas que depositan su confianza en este espacio que nos hacen llegar los reportes que tú documentas, Charlie, que nos compartes a través de estas cámaras y de estos micrófonos para que lleguen a ojos y oídos de las autoridades. La invitación, por supuesto, para que a través de redes sociales, para que a través de WhatsApp nos hagan llegar justo estas inquietudes, estos reportes, 33 14 79 20 45. Así que, pues, arranca bien, arranca bien la semana, mi buen Charlie. Recuerdo la escena, un carril destrozado, otro semi destrozado. La escena hoy es muy distinta, así que, pues, muchas gracias a quienes están haciendo bien su chamba. Es correcto, Ricardo. Muy, muy agradecidos y, sobre todo, las personas que circulan todos los días por aquí, por esta calle, Ricardo. Claro. Mucho más agradecidos. Por supuesto. Charlie, muchas gracias por este reporte. Que sea un buen arranque de semana. Estamos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Un excelente día para todos. Gracias, gracias, Charlie. Y, bueno, antes de salir de casa, vamos a revisar las condiciones meteorológicas de las próximas horas. Adriana Treviño, con todos los detalles de la información esta mañana para usted. Hola, Adriana, adelante. Ricardo, amigos de Imagen Noticias, muy buenos días. Les platico, para este lunes se espera el ingreso de una nueva onda tropical por el sureste del país, incrementando la probabilidad de lluvia sobre Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también sobre Veracruz, Chiapas y Tabasco. Mientras que la Mesa del Norte y partes de la Mesa Central, las condiciones serán mayormente estables, con cielos despejados y ambiente frío durante las mañanas y noches, con posibles heladas al amanecer, salgan muy bien abrigados. Veremos más a detalle qué es lo que se espera para el Estado en el transcurso de las próximas horas. El día de hoy para Guadalajara esperamos una máxima de 28 grados, con un cielo mayormente despejado muy similar en Zapopan. Para Tonalat, Laquepaque, Itlajomulco esperamos máximas de 27, con temperaturas mínimas de 17 grados. Las condiciones que esperamos en Tepatitlán, cielo despejado máxima de 26. Esperamos 27 en Ocotlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Zapotlanejo con 28 y para Chapala esperamos también un cielo despejado con una máxima de 26 grados. Las condiciones en Puerto Vallarta, 33, cielo parcialmente nublado. Tenemos probabilidad de precipitaciones en Cabo Corrientes, con máxima de 29 grados. Para Tomatlán esperamos 33, para Tuxpan 29 y en Ciudad Guzmán la máxima será de 27, con una mínima de 14. Ahora veremos las condiciones para los próximos días. En Guadalajara, 28 grados martes y miércoles, cielo despejado, un poco más de nubosidad. Jueves y viernes con máximas de 27 y las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 12 y 13 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Ciudad Guzmán, máximas de 25 a 26 martes, miércoles, jueves y viernes, con probabilidad de precipitaciones y las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 13 y 14 grados. Ahora las condiciones en otro punto en Zapopan, 28 para el día de mañana, con cielo despejado y esperamos 27, miércoles, jueves y viernes, con temperaturas mínimas entre 12 y 13. Y por último las condiciones que esperamos en Tequila, 30 grados para este martes, muy similar el miércoles, jueves y viernes con 29, las temperaturas mínimas serán de 14 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Bien Adriana, muchísimas gracias, un excelente día también para ti. Y bueno, vamos a más información. Mire, le platico que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizará estudios a fondo para evaluar las condiciones estructurales del Parián, tras el colapso de parte de su anillo exterior, que dañó columnas, arcos y también la bóveda. Los estudios incluirán un levantamiento topográfico, el análisis de suelos y de la cimentación, esto con el fin de definir las acciones necesarias para su refuerzo y restauración. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública desarrollará un proyecto ejecutivo para la rehabilitación y un plan de apuntalamiento temporal. Esta intervención busca garantizar en primer lugar la seguridad de los trabajadores y de los visitantes en coordinación con el INAH por su valor cultural y su valor también turístico. Bueno, el viernes le platicamos a usted acerca de decenas de personas aquí en Guadalajara que habían perdido su patrimonio por una falsa promesa para ir a Estados Unidos. Vea lo que advierte la Secretaría del Trabajo. Luego de que varias personas fueron blanco de un fraude por parte de una pareja que les prometió un trabajo en Estados Unidos a cambio de miles de pesos, la Secretaría del Trabajo pide a la población poner atención a este tipo de ofertas para no ser víctimas de actos delictivos. Hay mucha cautela, que por lo general este tipo de ofertas no traen un beneficio directo, real. Lo que se trata en gran parte es el robo de identidad o en su caso algunos fraudes porque les piden una cantidad en específico que nunca más vuelven a ver. Y es que la mayoría de las ofertas llegan a las víctimas a través de redes sociales, lo que dificulta dar con los responsables. En muchos de los casos son simplemente mensajes por WhatsApp o de texto que ofrecen empleos falsos. Es por esto que la Secretaría del Trabajo labora en coordinación con la policía cibernética para detectar a los delincuentes. Para evitar ser víctimas de fraude, la Secretaría del Trabajo recomienda buscar vacantes de forma segura a través de la plataforma jalisco.trabaja.com.mx. Nuestra plataforma tiene todavía 40 mil vacantes en jaliscotrabaja.com.mx y seguimos vinculando a empresas serias, insisto, y que no todo es el salario o lo que se presume es el salario, hay muchas otras cosas que valorar, entre otras la política pública al interior de la empresa, el crecimiento, proyectos de crecimiento, política de seguridad social, etcétera, etcétera. Mientras tanto, piden a la población que se acerque a la Secretaría del Trabajo para ayudarles a verificar que se trate de empresas formales en el extranjero. Jalisco siempre ha sido atractivo para estadounidenses, para canadienses. Tensia récords de 2.500.000 fieles, este fin de semana se realizó la romería de la Virgen de Zapopo. Entre aplausos y cantos, así fue como inició la fiesta de fe y devoción en la edición número 290 de la romería este 2024. Miles de personas acudieron a la Catedral de Guadalajara para ver a la Virgen de Zapopo para iniciar el camino en su carruaje lleno de flores, con su vestido en tonos color rosa y su sombrero de peregrina. El sol se iba asomando por el horizonte y con él se iban asomando también los testimonios de fe, pues entre los ríos de gente, de romeros, de niños y ancianos, se contaban los milagros. Tenía una búlcera en el estómago. ¿Qué le concedió? Le concedió el milagro. ¿Qué me olvidó? ¿De qué? El que me iban a operar y pues luego le pedí que no y pues estoy viniendo. Vengo a pagar una manda porque tuve a una hija en terapia intensiva un mes muy grave y le grité a la Virgen y aquí estamos. Vengo a pagar mi manda por un sobrino que le iban a operar de corazón abierto y gracias a Dios a la Virgen pues no pasó. Y no ha sido el único milagro que Liliana agradece, pues hace años dio a luz un 12 de octubre. Hace 11 años me alivié aquí en la romería de mi hijo, entonces yo le prometí caminar hasta que me hiciera falta un pie o ya de plano no pudiera venir a la romería con ella. Los milagros se seguían contando entre los tastoanes y hasta los danzantes. Mi esposo, de tiempo que no puede tener bebés, mucho tiempo, de 10 a 7 años, ahora sí que el tiempo, pues le pidió a Dios, a la Virgen, o sea se encomendó mucho a la Virgen de Zapopan, eres muy devoto, somos muy devotos de ella y pues por eso más que nada. Así después de casi 5 horas de camino y rompiendo un récord de asistencia con más de 2.5 millones de fieles en esta romería, la generala llegó a su hogar. Así es como en estos momentos llega la Virgen de Zapopan a su basílica después de casi 5 horas de camino, en los que estuvo acompañada de miles de romeros, danzantes y hasta tatuáneos. Así es como es recibida la generala de su basílica en la edición número 290 de la romería 1224. Para Imagen, Nayeli Medina. Por su parte, autoridades estatales y municipales reportaron saldo blanco durante esta celebración religiosa. Con saldo blanco fue como terminó la edición número 290 de la romería este 2024 en la que participaron 2.5 millones de fieles acompañando a la general en su regreso a la basílica de Zapopan luego de visitar 182 templos del área metropolitana de Guadalajara. La romería no la hacemos nosotros como gobierno, la romería la hace cada una de esas personas que mantienen viva y la hacen posible. Quiero agradecer a las personas que asistieron, de verdad, a todas las ciudadanas, ciudadanos, a todas las familias que vinieron. De verdad, hoy fue un día de mucha familia. Si nos dimos cuenta, pues un sábado permite que también todas las niñas, los niños, los jóvenes puedan asistir. En total fueron 10.500 elementos de seguridad de gobierno del estado de Zapopan y Guadalajara los que participaron en el operativo de seguridad. En Guadalajara, los servicios médicos municipales brindaron 101 atenciones, mientras que en Zapopan fueron 139 personas atendidas, de las cuales 8 fueron trasladadas a la Cruz Verde de Zapopan. Además, 46 personas fueron atendidas por elementos de protección civil. Hubo 789 comercios instalados y seis decomisos a comerciantes que no contaban con el permiso correspondiente. En Zapopan hubo siete personas extraviadas, entre ellas seis niños que fueron localizados y entregados a sus padres, mientras que en Guadalajara hubo tres extraviados, dos menores y un adulto mayor. En total se retiraron 35 toneladas de basura tras el paso de los contingentes. Así, la romería de este año, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018, terminó con saldo blanco. Esta manera de llevar la piedad mariana y esta tradición que ya tiene reconocimiento por parte de la ONU y que se extiende a Europa y a Asia, porque esta romería, donde hay un fraile franciscano, se da a conocer. Estamos agradecidos con Dios, con las autoridades, con ustedes que hacen presencia y que nos ayudan a expander esta devoción y esta romería, que es patrimonio intangible de la humanidad. Y las autoridades ya comienzan la planeación para la romería 2025. Que la romería 2025, pues comienza ya, ya comenzó la romería 2025. Entonces, tenemos que hacer reuniones de evaluación para programar, para que todo salga mejor, para que todo sea una oportunidad para que la familia venga, le rece, le cante, le grite a la Santísima Virgen de Zapopan. Para Imagen, Nayeli Medina. Por su parte, para el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega, bueno, habló sobre la importante afluencia registrada, una cifra récord. ¡Viva nuestra madre Santísima! ¡Viva! Puede haber explicación, ¿no? Por ser sábado, ya habíamos dicho este elemento, pero también porque se va alejando el tema de la pandemia que nos impuso por años así como una desconfianza de estar en reuniones masivas, cercanos unos a otros. Y bueno, en este sentido, 2.5 millones de fieles, este es el saldo que presentan las autoridades y prácticamente detrás de cada una de estas personas una historia. Y con una fe inquebrantable, Patty recorrió los 94 kilómetros, o los 9 kilómetros, mejor dicho, de la romería 2024. Lo hizo danzando en agradecimiento por un milagro que la Virgen de Zapopan le concedió. Con el fervor y el agradecimiento como el motor de su danza, Patty recorrió los 9.4 kilómetros de la romería este 2024, tal y como lo ha hecho desde hace 12 años, cuando se convirtió en danzante por primera vez, ya que la Virgen de Zapopan le concedió un milagro. Por un milagro que recibí la Virgen de Zapopan, y yo le dije que si me concedía este milagro, pues yo iba a danzar porque a mí la danza no me gustaba, y pues aquí estoy. Y es que a Patty la Virgen le concedió el milagro de la vida, ya que los doctores le dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Salud, porque me diagnosticaron una enfermedad, este, muy, que no tiene pues como remedio pues, y le dije que se me daba licencia de salir adelante, que yo le iba a danzar y pues ya son 12 años los que estoy aquí, porque los doctores en aquel entonces me habían dicho que nada más dos años de vida, y pues creo que le voy ganando a eso. Así, danzando no solo con los pies, sino con el corazón, Patty le mostró su fe y amor a la generala. Hoy, mil emociones, la verdad es que no te podría explicar, porque son muchos sentimientos, y enocio, felicidad, alegría, la entrega que yo le doy a ella, la verdad que cada paso, el cansancio, el sudor que yo le doy a ella, la verdad es que son muchas y eso me llena la energía. Para Imagen, Nayeli Medina. Integrantes de distintas asociaciones marcharon este fin de semana por calles de Guadalajara en defensa de los derechos de los animales. Le están exigiendo a las autoridades que emprendan acciones mucho más contundentes para tratar de frenar el maltrato. ¡Rata, oa huya, ni voz ahora es suya! Esta y otras consignas gritaban integrantes de al menos 10 asociaciones dedicadas a la protección de animales. El punto de reunión fue en Plaza Guadalajara, en el Centro Histórico Tapatío. Tienen un mensaje claro, dialogar con el gobierno y más autoridades para que el maltrato animal lo investiguen por oficio, y debido a esto, tienen distintas propuestas. Que protección animal pueda tener la facultad de los dictámenes que levanta, se puedan utilizar en la Fiscalía como evidencia para hacer cuestiones penales, no solo depender del Instituto Forense de Ciencias, entre otras. Fue pasadas de las 10 y media de la mañana que inició la marcha. El contingente salió desde la Catedral de Guadalajara rumbo al Congreso del Estado, haciendo un circuito por la vía recreativa. Personas que pasaban por el lugar aprobaron las causas del mitin. La verdad, los admiro y eso tiene que seguir continuando. No se puede quedar así, tanto injusticia sobre los animales, que no tienen la culpa de haber nacido. Está bien que ojalá nos unieramos varios a esto. Al llegar al Congreso del Estado, los que participaron pegaron carteles en las ventanas en las que piden justicia para los animales. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, pues ahí tiene usted esta serie de expresiones, estas manifestaciones para pedirle a las autoridades que hagan algo más para evitar y sobre todo para sancionar, para evitar que quede en la impunidad el maltrato a los animales. Por supuesto, hay sanciones muy claras que ya contempla el Código Penal aquí en el Estado de Jalisco. Cárcel para quien lesione o para quien le arrebate la vida a uno de esos ejemplares. Pero hay que hacer más porque evidentemente este tipo de prácticas, malas prácticas, siguen siendo una realidad todos los días aquí en el Estado de Jalisco. Y hablando justo de esto, bueno, seguramente usted se acordará que la semana pasada le platicábamos acerca de un puma que fue localizado en un complejo de departamentos en el municipio de Tonalá. Esta mañana le contamos en qué va esta historia y qué tipo de seguimiento, de tratamiento le han estado dando a este ejemplar silvestre. Está en este momento en el municipio de Tlajomulco. Tras el tremebundo susto que les ocasionó a los vecinos del fraccionamiento misión del acueducto en Tonalá, el puma actualmente está en resguardo de la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Al respecto, el director general de la dependencia municipal habló sobre el estado de salud del felino. El ejemplar se encuentra en buenas condiciones y una masa muscular muy buena. Estamos en proceso de hacer los estudios correspondientes en clínicas particulares que son especialistas en materia de lo que estamos buscando. De acuerdo a las últimas actualizaciones, el puma no muestra signos de estrés y según los resultados que arroje el análisis de los excrementos sabrán si estaba en cautiverio o en libertad. Mira, por el comportamiento que tiene, me indica todo que viene de vida libre. Ya con el estudio coproparasitológico vamos a poder reafirmar esta hipótesis. Al momento no podría decir 100% de dónde es. Una vez que termine la cuarentena serán las autoridades las que determinarán su lugar de liberación. Aunque quede mencionar que el puma es un animal al que es común ver destruido en todo Jalisco. Por otro lado, informó que también tienen en resguardo un ejemplar de martucha, un mamífero pariente de los mapaches, el cual todo indica que proviene de un mercado ilegal. Para Imagen, Carlos Carrizales. Continuamos con más noticias, información en materia de seguridad, pero antes vamos a echarle un vistazo a lo que ocurre en vivo esta mañana en calles de la ciudad con mi compañero Jorge Alberto Mariscal, que como usted lo sabe, pues todos los días recorre calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara para compartirle a usted las incidencias, los detalles relacionados en algunos casos vinculados con hechos de violencia, en otros con percances viales, con el propósito de que tenga usted la información de primera mano, la información actualizada y sobre todo, pues tome sus previsiones al momento de salir de casa. Jorge Alberto Mariscal, muy buenos días. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Saludos a nuestra amable audiencia. Me encuentro sobre lo que es carretera libre a Zapotenejo. Estamos a la altura del poblado La Jauja, en el municipio de Tonalá, donde se presenta este fatal accidente. Un motociclista de unos 35 años murió tras ser brutalmente arrollado por un vehículo del cual hasta el momento no se tienen mayores características. Un accidente bastante fuerte. Esta persona fue arrastrada por un tramo de alrededor, cálculo, unos 50 metros. La motocicleta se queda al fondo donde está. Aquella patrulla está totalmente destrozada. Es una moto de 125 centímetros cúbicos. No cuenta con placas y desconocemos si este motociclista tenía algún tipo de protección en el momento del percance. Hay un acordonamiento importante. Todos los vehículos están siendo que ser desviados hacia la lateral, lo cual está generando una fila bastante larga de vehículos para quienes transitan por este punto y en dirección hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, ya están llegando peritos forenses para procesar la escena, determinar la identidad de la víctima. Repito, un hombre de unos 35 años, quien lamentablemente muere, muere tras este aparatoso y bastante fuerte percance aquí sobre carretera libre a Zapotlanejo. Estamos, repito, a la altura de la colonia La Jauja en el municipio de Tonalá, Ricardo. Lamentable mi estimado Jorge Alberto, que además viene a engrosar esta estadística preocupante que se registra aquí en el área metropolitana de Guadalajara relacionada con los accidentes en los que se ven involucrados los motociclistas, particularmente estadísticas sobre los fallecimientos de muchos de ellos que lamentablemente, bueno, hay que analizar cada caso, pero que en buena medida pues esto obedece a la falta del equipo protector, de las medidas de seguridad correspondientes, de ciertos hechos de imprudencia, no lo hago o no lo digo en referencia a este caso en particular, hay que saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pero lo cierto, Jorge Alberto, es que hay que hacer algo para revertir esta tendencia, para cambiar estas estadísticas. Sí, sin duda se tiene que hacer algo, bueno, hay que mencionar esta motocicleta para empezar es de baja cilindrada y ya por reglamento ya no debería circular sobre las carreteras y bueno, hasta el momento no hay información sobre el vehículo causante, pero se presume que podría tratarse de un vehículo pesado, Ricardo, pero lo que sí es que hay que conocer bien los reglamentos para empezar y bueno, por supuesto, también siempre circular con las medidas mínimas de protección como lo es el casco. Sí, sobre todo pues que impere la prudencia porque finalmente los más expuestos son los propios motociclistas. Jorge Alberto Mariscal, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente del desarrollo de la información y mucha paciencia para los automovilistas que inevitablemente tienen que transitar por este punto, las cosas estarán complicadas durante algún rato más. Buenos días. Seguimos pendientes, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. De más información en materia de seguridad pública, le platico que fueron localizados los cuerpos de cinco hombres decapitados en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Vea la historia. Decapitan a cinco hombres en Ojuelos y abandonan sus cadáveres. La mañana del domingo, la Guardia Nacional recibió un reporte sobre la localización de unas bolsas negras sobre la carretera federal Ruta 80 vía 2630 San Luis Potosí, San Juan de los Lagos. Una vez que tuvieron conocimiento del suceso, elementos de la Fiscalía Especial Regional del Estado de Jalisco acudieron a la zona para corroborar que efectivamente eran los cuerpos de cinco masculinos, para al instante iniciar con los trabajos de investigación y así esclarecer los hechos. Asimismo, localizaron otra bolsa en la que presuntamente estaban las cabezas de las víctimas. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procesaron el lugar, mientras que el personal de la CEMEFO trasladó los restos para realizarles las necropsias de ley. Hasta el cierre de esta edición, no había más información sobre los avances del suceso. Para Imagen, Carlos Carrizales. Hace algunos días, seguramente usted lo recordará, le platicábamos en este espacio acerca de modificaciones legales realizadas en el Congreso de Jalisco para brindar descoltas durante varios años más a algunos ex servidores públicos. Es algo que ya pasa con expresidentes municipales, que ya pasa con ex gobernadores, pero los diputados movieron la ley para que el actual jefe de gabinete del gobierno estatal, Hugo Luna, cuente con guardaespaldas durante los próximos 12 años. Esto, por supuesto, generó mucha inconformidad, un gran debate entre los diputados que dijeron, bueno, ya para medio despresurizar el tema, no nada más para Hugo, que también haya guardaespaldas para, por ejemplo, los integrantes de colectivos que buscan a personas desaparecidas. Le preguntamos justamente a quienes realizan esta labor qué opinan al respecto y esto fue lo que nos platicaron. Al expresar que el gobierno del Estado que está por salir dejó pendientes en tema de personas ausentes, uno de los fundadores del colectivo Luz de Esperanza, Desaparecidos Jalisco, consideró que la aprobación del Congreso del Estado para dotar descoltas a personas que realizan labores de búsqueda es únicamente para justificarla. Yo pienso que fue un manejo político para que nadie hablara de la, no les hicieran más bloqueos a la llamada ley Luna, ¿no? Solo, me parece que fue un tema político para que no dijera nada para proveerle, ¿no? Escoltas y carros brindados. Respecto al tema y tras la agresión directa que sufrió la noche del jueves el director de seguimiento a procesos de la Fiscalía del Estado, Jaime Navarro, quien murió por las heridas de bala y que no llevaba escoltas, el Cardenal de Guadalajara expresó que las personas con cargos de relevancia no dejan de ser blanco de ciertos grupos. Y eso exige una mayor precaución, mayor cuidado, protección a la vida de estas personas, porque ejercen un servicio importante para la sociedad, pero riesgoso para su vida. Señaló que la muerte de Jaime Navarro es una manifestación de la inseguridad que vive la sociedad. Para Imagen, Carlos Carrizales. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó equipo de seguridad a las corporaciones policiales de Jalisco con una inversión de 147 millones de pesos. Durante el evento, el mandatario destacó que en su administración han invertido cerca de 700 millones para fortalecer la seguridad estatal, lo que ha contribuido, dice, a la reducción del 65% de la incidencia delictiva. Y también el gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó el sábado por la tarde que durante un operativo de seguridad realizado por la Guardia Nacional en el municipio de Encarnación de Díaz se logró la detención de dos personas, un hombre y una mujer, como respuesta a una reacción a que presuntamente los detenidos intentaron bloquear la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz para impedir la llegada de apoyo. Las autoridades reaccionaron de forma inmediata y la vía fue liberada en ambos sentidos. Vamos a más información con mi compañero Fernando Núñez, quien como todas las noches está al pendiente del desarrollo de la información en materia de seguridad, reportando para usted todos los casos, las incidencias que se registran durante la noche y la madrugada con el propósito de que tenga usted pues esta información también de primera mano a fin de conocer juntos pues ¿Qué fue lo que ocurrió en el transcurso de las últimas horas? Es Fernando Núñez precisamente quien tiene para usted estos detalles de la información con la crónica, con los detalles muy puntuales de lo que ocurre precisamente en el transcurso de estas horas. Hay varios temas, varios asuntos de los que pues ya nos estará compartiendo precisamente los detalles. En tanto, le platico a usted que un audaz intento de robo en la colonia Libertad de Guadalajara terminó en algunas detenciones. Más adelante le voy a atender los detalles. Por lo pronto vamos con Fer. Adelante, Fer, buenos días. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, qué gusto poder saludarte como siempre, excelente inicio de semana para ti para todos los que nos ven a través de este espacio hoy con información relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Te cuento, si me lo permites, arrancando con un hecho ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque donde tras registrarse una riña una persona resultó lesionada tras a ser golpeada en repetidas ocasiones, pero principalmente con una botella en la cabeza. Un reporte de detonaciones de arma de fuego en el que se hacía mención de una persona herida de bala movilizó a policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque hasta la colonia a los puestos la madrugada de este lunes a la llegada de los uniformados sobre las confluencias de Benito Juárez y Magnolia y tras entrevistarse con vecinos se logró saber que se habría tratado de una riña en la que participaron varias personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes. Trasciende que uno de los involucrados golpeó con una botella a otro sujeto en la cabeza y acto seguido se escucharon varias detonaciones. En dicha pelea, un vehículo que se encontraba debidamente estacionado resultaría afectado. Cabe señalar que la parte afectada se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica. Por otra parte, y de acuerdo a información extraoficial, presuntos testigos manifestaron que en el cruce señalado es un punto donde se han cometido asaltos a conductores de plataforma. Para Imagen, Fernando Núñez. Nos vamos ahora hasta el municipio de Zapopan, Ricardo, y es que tras una acumulación de gas LP se registra una explosión que deja a una persona lesionada con 40% de quemaduras en su cuerpo. Con múltiples lesiones y quemaduras en el 40% de su cuerpo, así es como fue trasladado un hombre tras registrarse una explosión en una vivienda como resultado de una acumulación de gas LP. El hecho se registró sobre el cruce de las calles Ficus y Maestros correspondientes a la colonia Vistas del Sentinel en Zapopan. La fuerte e inesperada explosión registrada en la zona de la cocina terminó por afectar uno de los muros de la vivienda, provocándole severos daños en su estructura. Tras ser valorado, la parte afectada fue trasladada hasta un puesto de socorro cercano para recibir atención médica. Las llamadas a la línea 911 los hicieron esperar y en cuestión de minutos, cuerpos de emergencia se hicieron presentes para brindarle las atenciones a la parte afectada y llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Para imagen, Fernando Núñez. Y mira Ricardo, continuando en el municipio de Zapopan, esta noche se registró un asalto, una tienda de conveniencia. Dos sujetos ingresaron y despojaron de dinero y varios artículos a los trabajadores de la misma. Cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta, fueron seguidos por vecinos y testigos cansados de estos abusos de la delincuencia. Los dos tripulantes de la motocicleta derraparon y fue ahí que aprovecharon los vecinos para retener a uno de ellos, quien, en su intento por escapar, activó el arma de fuego lesionando a una persona. El cruce de la avenida Las Torres y ejido del Coli correspondientes a la colonia Lomas del Coli en Zapopan se convirtieron en el escenario de un desafortunado e inesperado ataque a balazos que dejó a un hombre lesionado tras un intento de robo a una tienda de conveniencia. Todo comenzó cuando dos amantes de lo ajeno llegaron al establecimiento comercial a bordo de una motocicleta, descendieron de la misma y acto seguido ingresaron a la tienda para llevarse consigo dinero en efectivo, así como varios artículos. Testigos, cansados del abuso de los delincuentes, decidieron perseguirlos hasta que los ladrones perdieron el control de la motocicleta y derraparon. Tras darles alcance, uno de los delincuentes logró huir pie tierra. Mientras tanto, el segundo permaneció en el lugar y luego de un forcejeo, este disparó y lesionó a una persona en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a recibir atención médica. A pesar de estar armado, sería retenido por vecinos y posteriormente por las autoridades para ser llevado a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal. Para imagen, Fernando Núñez. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la zona sur, Colonia Unión del Cuatro, desafortunadamente esta noche una mujer de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, la mujer caminaba por la banqueta cuando de pronto la conductora de un vehículo particular se salió del camino, luego de que tras ir circulando un vehículo, pues prácticamente que transitaba en sentido contrario, hizo que esta mujer diera un volantazo, lo que la llevó a subirse a la banqueta y impactar a alta velocidad a esta mujer que desafortunadamente pierda la vida. En la información más relevante, Ricardo, que se ha registrado durante las últimas horas, el reporte. Gracias por el recuento de esta información. Nos mantenemos al pendiente de los hechos en materia de seguridad de las próximas horas. En tanto, descansa, un abrazo y que se ponga muy bien esta semana. Ricardo, como siempre, un gusto. Nos vemos el día de mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias y hasta mañana, Fernando Núñez. Bueno, vamos a más información generada en el panorama local. Mire, le platico que concluyó la Feria Internacional del Huevo en Tepatitlán. Se estableció, por cierto, un récord Guinness y esta mañana le platicamos en que un récord de huevos con nuevo récord Guinness de carrera de huevos en cucharas terminó la Feria Internacional del Huevo 2024 en Tepatitlán, Jalisco. Un evento cultural, deportivo, académico y gastronómico que organizó en conjunto el Cualtos de la UDG, la Asociación de Avicultores de Tepatitlán y el Gobierno Municipal. Los días 11 y 12 de octubre en conmemoración del Día Mundial del Huevo. Es del primer día con más de 1,500 desayunos que se sirvieron gratuitamente. Carrera de botargas, exhibición de 100 platillos preparados con huevos de la región altos de Jalisco. Otros eventos que llamaron la atención fue la carrera ciclista, el Rally Busca Huevos, Huevox Race de carritos adornados, entre otros. Conferencias magistrales dentro del programa académico con los expertos Iván Palomera, Elaine Hernández, Sandra Herrera, Ricardo Ramos y ponentes internacionales como los españoles Miguel Chico y Guillermo Rodríguez. Sorprendente el récord Guinness impuesto por jóvenes de la preparatoria regional de Tepat con 2,700 que intentaron correr en 100 metros en menos de 10 minutos con una cuchara y un huevo en su boca. Al final lo lograron solamente 2,039 jóvenes, quitándole así el récord a Londres, Inglaterra con 1,440 personas. En la clausura se reconoció a los organizadores por el gran éxito de la feria. Al final estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán, Alejandro Álvarez, el presidente municipal Miguel Ángel Esquibias y la rectora del QAltos, Carla Planter. Tepatitlán te espera el próximo año a la Feria Internacional del Huevo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Muchas gracias, que tenga usted una excelente semana hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.